El coordinador nacional del Programa Nacional de Reconstrucción y subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU, David Ricardo Cervantes Peredo. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. El coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El obispo de la Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez. La presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido nuevamente a Chiapas. Bienvenida también Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. De igual manera, al gobernador constitucional de Oaxaca, Alejandro Ismael Murati Hinojosa. Muchas gracias por estar aquí. Saludo a Ricardo Cervantes, David Ricardo Cervantes Peredo, a Diego Prieto Fernández, a Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, a Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal, y al licenciado Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, nos da mucho gusto recibirlo en Chiapas y en San Cristóbal, decirle que estamos trabajando de la mano con su gobierno y le agradecemos todos los apoyos, los apoyos sociales que han sido tan importantes para nuestra entidad, sobre todo, tomando en cuenta a la gente más necesitada, a la gente más humilde, que habían estado olvidadas, olvidados por muchos años. Pero este gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México vuelve otra vez a recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones. Y hoy quiero decirle que en estos trabajos de reconstrucción de la vivienda, de restauración de los monumentos históricos y de los templos, estamos trabajando de la mano tanto con la Comisión Nacional de Vivienda como con el INAH. Hicimos convenios y vamos avanzando muy bien. Por ejemplo, en la reconstrucción de vivienda, el estado de Chiapas se hizo cargo de la reparación y también de reconstrucción de 3.160 viviendas. Y llevamos al corte del día 25 de agosto un 97.66 de viviendas ya terminadas. Y las otras están en proceso ya de terminarlas. Y en los templos y monumentos históricos de 119, llevamos a la fecha 81. Y los que faltan están en proceso. Y también estamos trabajando de la mano con el INAH, haciendo un gran esfuerzo en Chiapas, hasta donde nos alcanzan los recursos, nosotros ponemos un granito de arena. No nos quedamos con los brazos cruzados ni bajamos la guardia, señor presidente. Estamos trabajando para hacer posible que las chiapanecas y los chiapanecos tengan la posibilidad de espacios dignos, de una vivienda segura y también que nos sigamos sintiendo orgullosos de nuestros monumentos históricos y de los templos también de Chiapas. Muchísimas gracias. Sean tan amables de ocupar a sus lugares. Enseguida, hace uso de la palabra el gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Saludo al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, también felicito a nombre del pueblo de Oaxaca, a nuestro hermano y vecino Estado de Chiapas, que el día de mañana cumple 200 años de vida independiente. Me honra mucho, gobernador Rutulio Escandón, estar hoy aquí con usted, en compañía del señor presidente y de la jefa de gobierno, a quien también saludo, Claudia Schimbo. Señor presidente, los sismos de septiembre del 2017 y 18 marcaron un antes y un después en la historia contemporánea de México. Aquí el 23 de junio, Oaxaca fue golpeado con un terremoto, el más fuerte de la historia reciente en México, de 7.4 grados. Ese sismo afectó a estados como Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Fue un terremoto que no solamente afectó a una región, sino a aquella región en donde más falta había hecho en vivienda, en salud, en educación. Pegó a nuestros hospitales. Qué triste coincidencia que en esa región donde hay la pobreza material más grande de México, una vez más pegó esa sismicidad que, de acuerdo a Protección Civil, tiene el 50% de los sismos cada año. Pero la naturaleza no avisa. Así nos tocó vivir y el sur sureste es siempre ave de Fénix de México. Nos doblamos, pero no nos quebramos. Nos destruyeron, pero nos hemos reconstruido. Renacimos del polvo, del escombro, de las cenizas. Esa es nuestra vocación. Así es nuestro temple. Qué mejor que usted, presidente del sureste, Andrés Manuel López Obrador, lo conoce. Como decía alguna vez Santiago Posteguillo, sólo en el peor de los desastres conoce uno la auténtica valía de los hombres. Por eso es importante estar hoy aquí, señor presidente, en este Plan Nacional de Reconstrucción. Resultado de una política pública congruente, con filosofía de gobierno que significa primero los pobres. No podía ser de otra manera. Donde hay pobres es donde hay y ha habido mayor destrucción. En Oaxaca, hay que recordar, se afectaron 80 mil viviendas, de 160 mil en el Istmo, que reconoce el Inegi. Usted nos ha dado más de 15 mil acciones entre el 19 y el 20, con alrededor de más de 1.500 millones. De 10 mil escuelas, se afectaron más de 2 mil. Y solamente en estos dos años, se han hecho más de 1.600 acciones por más de 3 mil millones de pesos. De alrededor de más de 900 unidades médicas, se han podido atender más de 60 en el Estado de Oaxaca, por más de 170 millones de pesos. Y, por supuesto, ¿por qué no hablar de la cultura? En donde se han canalizado más de 3 mil millones de pesos para atender alrededor del 70 por ciento del patrimonio cultural de Oaxaca. Esto es más que poner de pie lo que se cayó. Es una inversión en los sueños de mexicanos y mexicanas, en su educación, salud y, por supuesto, en su posibilidad de futuro. Pero también hay que reconocer que su plan va más allá, señor presidente, porque la inversión tiene que ver también con una nueva plataforma de desarrollo. Hemos reconocido, como usted lo ha señalado, que en el norte y en el centro se ha podido crecer de manera sostenida entre 4 y 8 por ciento. Pero México no puede tener destino si el sureste sigue creciendo de manera, decreciendo de manera sostenida. Con la plataforma del plan interoceánico de las carreteras Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo, hoy Oaxaca ya crece al 4.5 por ciento. Con la canalización de más de nueve mil millones de pesos en los caminos a cabeceras municipales, se ha generado el empleo que antes no se generaba. Por eso hoy se atiende la reconstrucción, pero también se genera una plataforma de desarrollo para que, como decía Ricardo Flores Magón, ya no sea esta una tierra inmensamente rica, pero que no puede seguir siendo y vegetando un pueblo incomparablemente pobre. Señor presidente, solamente, como decía Camus, al principio de las catástrofes y cuando han terminado, se hace siempre algo de retórica. Es en ese mismo momento que de la desgracia, cuando uno se acostumbra a la verdad. Pero en esta hora de la verdad, ahí ha estado usted. Sigue estando el presidente de México con este plan de reconstrucción. Hoy, a nombre de Oaxaca, le agradezco y vamos por la ruta correcta. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, hace uso de la palabra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Shemba Bumpardo. Muy buenos días o tardes, no sé ya qué edad son. Buenos días. Es un honor estar aquí en San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, presidenta municipal, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gobernador de Oaxaca. Muchísimas gracias por su hospitalidad, gobernador de Chiapas, Diego, obispo, Jesús, David. Muchas gracias por haberme invitado y permitirme salir, aunque sea un día, de la Ciudad de México y poder estar en este hermoso estado de Chiapas. En mi caso, voy a hacer una presentación muy breve, si me lo permite, presidente, de lo que ha significado el plan de reconstrucción en la Ciudad de México, en este esfuerzo compartido entre el gobierno de México y la ciudad, que compartimos los anhelos de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. No sé si tienen por ahí la presentación que trajimos. Gracias. Ahí está. Encontramos, cuando llegamos al gobierno de la Ciudad de México, una ciudad en donde habían pasado ya más de un año del sismo del 2017, del 19 de septiembre, una fecha que ha golpeado dos veces a la Ciudad de México, sin ningún plan de reconstrucción y en realidad sin ninguna vivienda construida. ¿La que sigue? Este es el daño que ocasionó el sismo el 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, 25 mil 581 viviendas dañadas, dañada infraestructura hidráulica y carretera, apertura de cerca de cientos de grietas en la zona oriente de la ciudad, mil 132 de las casi tres mil escuelas públicas de la ciudad, un hospital y tres centros de salud, mercados públicos, edificios públicos, 224 templos catalogados dañados, dañado el ángel de la independencia y tres inmuebles catalogados del centro histórico. El avance, llegamos a dar una ayuda integral con apoyo a rentas, demolición, rehabilitación, escrituración y el avance a la fecha es el siguiente, si podemos pasar a la siguiente. Al día de hoy ha recibido cerca de 207 mil 945 apoyos de renta. En el caso de la vivienda unifamiliar hemos hecho dos fases, en la primera fase han sido entregadas cuatro mil 921 viviendas y en obra mil 749 para en los próximos meses entregar seis mil 670 viviendas que habían sido dañadas con una inversión de tres mil 108 millones de pesos. En la fase dos del programa están en proceso dos mil 755 viviendas con una inversión de mil 905 millones de pesos adicionales, 27 mil 919 viviendas unifamiliares. Adelante. En reubicaciones hemos tenido que reubicar a un número muy importante de familias, 400 viviendas y estamos en la construcción de un espacio con alrededor de 400 viviendas que llamamos el porvenir en la alcaldía de Tlahuac con una inversión de 352 millones. Adelante. Unidades habitacionales en rehabilitación 13 con otros 670 millones de pesos de inversión con 3 mil 223 familias beneficiadas. Edificios que se están rehabilitando con alrededor de 6 mil 29 millones de inversión 8 mil 540 familias beneficiadas y estamos en 136 de las cuales han sido entregadas 30 edificios y los demás ya están en proceso. Patrimonio histórico y cultural está prácticamente terminado el ángel de la independencia para que quede listo para nuestra celebración de los 200 años del México independiente. 13 inmuebles del centro histórico que están intervenidos y una inversión de alrededor de 135 millones de pesos. Adelante. Y la intervención en infraestructura social estamos prácticamente terminadas 1.132 escuelas que fueron dañadas dos mercados un centro de salud y un hospital y hay que decirlo también hemos recibido donaciones en particular de la Fundación Carlos Slim que ha ayudado en esta reconstrucción. Adelante. Y de infraestructura hidráulica colectores acueductos la rehabilitación de una carretera han sido alrededor de la inversión de 1.212 millones de pesos. Adelante. El total de inversión que va a significar la reconstrucción en la Ciudad de México son cerca de 15.755 millones de pesos que estamos por entregar en los próximos dos años de la mano del Gobierno de México en esta reconstrucción integral y de apoyo directo a los damnificados en la Ciudad de México. Agradecemos mucho el apoyo del Gobierno de México a la ciudad y en esta reconstrucción integral de nuestra ciudad que también significa la reconstrucción hacia un futuro de porvenir. Muchas gracias. sean tan amables de ocupar sus lugares. Enseguida hace uso de la palabra el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia antropólogo Diego Prieto Hernández. Me da mucho gusto compartir esta reunión de trabajo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador del Estado de Chiapas Rutilio Escandón con el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y por supuesto con la jefa de gobierno de nuestra ciudad capital la capital de todos los mexicanos la doctora Claudia Sheinbaum hemos trabajado siempre en enorme coordinación con el subsecretario David Cervantes coordinador nacional del programa de reconstrucción que ha acompañado la tarea de la restauración y recuperación de los bienes culturales afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y después los sismos recurrentes sobre todo en Oaxaca de 2018 y del pasado 2020 en el caso del 2017 tenemos registrados como afectados 2 mil 340 monumentos arqueológicos e históricos en 11 estados del país de ellos ya tenemos terminados mil 430 señor presidente que representan más del 60% del universo total de los inmuebles y bienes muebles contenidos en ellos afectados en 2017 además de los de 2018 y 2020 en esta tarea por supuesto nos ha acompañado la Secretaría de Cultura de este gobierno que siempre ha estado respaldando todas las tareas que hemos tenido que llevar a cabo en este complejo proceso del que ya dieron cuenta los gobernadores de Chiapas de Oaxaca y la jefa de gobierno de la Ciudad de México quisiera señalar que en el caso de Chiapas podemos decir con mucho gusto que estamos en la recta final que nos faltan únicamente 33 de 118 inmuebles que sufrieron afectaciones pero de esos 33 30 de ellos ya llevan avances significativos como es el caso de este templo y ex convento de Santo Domingo en Chiapas un edificio emblemático para la historia de Chiapas porque la presencia de la orden de los dominicos fue fundamental en el desarrollo de los esquemas de poblamiento en el periodo virreinal en toda la región también estamos trabajando muy fuertemente en el caso de la catedral de San Cristóbal de las Casas esta catedral asociada sin duda a la historia de México de Chiapas y a sucesos recientes que reflejan el ímpetu de la lucha indígena en México y en particular en esta región nosotros estamos estimando que contando con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y la Sedatu hacia finales de 2021 a más tardar en el mes de enero del año 2022 podremos estar terminando todos los pendientes que tenemos en el estado de Chiapas decirle al señor obispo que por supuesto que estamos interesados en pronto poder reaperturar la catedral de San Cristóbal la catedral del Tatic Samuel decirle a la presidenta Jerónima que estamos muy comprometidos en esta tarea y que recibimos todos los días el reclamo digámoslo así de pobladores de San Cristóbal de los empresarios de la ciudad de San Cristóbal que quieren ver terminados estos templos que son un atractivo muy importante para San Cristóbal pero también estamos trabajando mucho presidente con las comunidades indígenas hace unos meses estuvimos entregando ya plenamente restaurado el templo de Sinacantán en una impresionante fiesta que hubo para celebrar la terminación de esto cada inmueble histórico que restauramos significa para las comunidades un logro impresionante por eso nos preocupa mucho y nos ocupa que todavía tenemos cerca de 900 de los 2.340 inmuebles afectados que tienen algún grado de avance pero no hemos terminado y esa es una tarea en la que estamos empeñados siempre con el apoyo de usted y gracias también a estas reuniones que hemos tenido periódicamente con usted señor presidente con los gobernadores con las asociaciones religiosas que hemos trabajado juntos en una tarea histórica para México y para el Instituto Nacional de Antropología e Historia muchas gracias sean tan amables de ocupar sus lugares a continuación hace uso de la palabra el coordinador nacional del programa nacional de reconstrucción y subsecretario de ordenamiento territorial y agrario de la sedatu arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo muy buenos días presidente gobernadores gobierno monseñor y compañeros compañeros del equipo de gobierno del equipo del programa de reconstrucción y nuestra presidenta municipal y buenos días a todas y todos quienes nos escuchan o nos están viendo antes de ver la presentación sobre pues los datos los números verdad sobre los avances del programa quisiera hacer unas consideraciones de carácter general hace tres años en el estado de Oaxaca el presidente de la república entonces presidente electo dio a conocer en las ciudades de Ixtepec y Juchitán Oaxaca la forma en la que el nuevo gobierno asumiría la responsabilidad de atender a las personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 se presentaron entonces los lineamientos básicos de lo que luego vino a ser el programa nacional de reconstrucción el cual forma parte ahora de los programas prioritarios de este gobierno frente al gran rezago y la inadecuada atención que se había dado a quienes sufrieron daños en sus viviendas en escuelas centros de salud iglesias y otros inmuebles de servicios públicos en sus localidades se vio la necesidad de asumir esta como una responsabilidad de estado con un verdadero programa conducido por el gobierno federal en coordinación con los otros dos niveles de gobierno y con la participación directa de las personas y comunidades afectadas desde un principio se estableció que se daría prioridad de atención a las localidades en las que se presentaron mayores daños y se tomaría en cuenta además aquellas con mayor grado de marginación con mayor población indígena y con altos índices de violencia a lo largo de estos más de tres años podemos decir más de tres años porque iniciamos nuestro trabajo desde el periodo de la transición hemos trabajado con estricto apego a dichos lineamientos se ha asumido plenamente la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y las comunidades se han aplicado los criterios y normas técnicas para garantizar una reconstrucción segura y en todos los casos se ha respetado la forma de vida de las comunidades sus técnicas tradicionales de construcción así como las formas en las que utilizan sus espacios todo lo cual forma parte de su cultura e identidad para ello las personas beneficiarias de los apoyos para reconstrucción de vivienda han contado en todos los casos con asistencia técnica de profesionales de la construcción a lo anterior hay que agregar que se han realizado diversos estudios en las zonas en las que se presentaron las mayores afectaciones y con ello se ha podido dar certidumbre a familias cuando estaba en duda la necesidad o no de la reubicación de sus viviendas y también se cuenta hoy con la identificación de medidas específicas de prevención y mitigación de riesgos para evitar nuevos desastres en esos lugares el programa además ha contribuido al fortalecimiento de las economías locales mediante la contratación de mano de obra de profesionistas y de empresas de las entidades y municipios en los que se lleva a cabo la reconstrucción poniendo atención particular en la contratación y capacitación de quienes han aprendido de generación en generación las técnicas de restauración de los edificios que forman parte del patrimonio histórico y cultural del país y de las comunidades así mismo en la mayoría de los programas del gobierno federal el programa el programa contempla en todos los casos en los que esto ha sido posible entregar los apoyos de manera directa a las personas beneficiarias sin intermediarios esto se ha hecho en todos los casos en la reconstrucción de vivienda se está aplicando en un número muy importante de escuelas principalmente en el estado de Oaxaca y se está iniciando en la restauración de los bienes culturales se ha cumplido con las obligaciones de transparencia que marca la ley y se cuenta también con un portal abierto en internet donde la gente puede consultar la información relativa al desarrollo del programa y repetimos todo esto lo hemos dicho cada año cuando presentamos nuestro informe porque es muy importante dejar claro que uno de los principales cambios respecto a la forma en la que se hacían las reconstrucciones por los anteriores gobiernos además por supuesto de eliminar la corrupción es que ahora son las personas y las comunidades el centro de la acción de gobierno no se trata ahora sólo de hacer obras sino de ayudar a quienes requieren de la protección del estado a recuperar y en mejores condiciones aquellos que tenían y que de pronto perdieron total o parcialmente por la ocurrencia de un desastre en este caso provocado por los sismos en cuanto a los avances generales del programa si podemos por favor ver la primera la siguiente diapositiva tenemos que en el periodo 2019-2021 se han destinado más de 33 mil 600 millones de pesos para la realización de 61 mil 352 acciones concentrándose la mayor cantidad de acciones e inversión en el estado de Oaxaca como podemos ver en el cuadro seguido de los estados de Chiapas Puebla y Morelos cabe señalar que la Ciudad de México aparece en este cuadro con una cantidad de acciones e inversión relativamente baja debido a que como aquí ya explicó la jefa de gobierno el gobierno de la ciudad ha asumido con recursos propios casi la totalidad del apoyo a las familias que vieron afectadas sus viviendas así como la reconstrucción de parte de infraestructuras de las escuelas y de los templos de estas acciones el 86% están concluidas el 12% se encuentran en proceso y el 2% están por iniciar el programa se está aplicando en un número muy importante de municipios en 807 municipios de las 10 entidades federativas en donde estimamos que se han generado solo durante 2020 y 2021 casi 300 mil empleos directos y más de 350 mil empleos indirectos podemos pasar a la siguiente casi el 50% de los recursos destinados al programa han provenido año con año del presupuesto de egresos de la federación y de los recursos propios del IMSS en segundo lugar de otras fuentes de recursos también de origen federal como lo que fue el Fonden y del fondo de aportaciones múltiples el llamado FAN potenciado y en menor porcentaje de otras fuentes como los seguros fundaciones gobiernos estatales y municipales organismos internacionales e incluso de las propias comunidades esto ha sido muy importante sobre todo en la restauración de templos y en la reconstrucción de algunas escuelas pasamos a la siguiente por favor estos recursos se han destinado a la entrega de apoyos para más de 52 mil 500 familias para la reconstrucción de sus viviendas para 5 mil 616 escuelas para 2 mil 115 inmuebles con valor patrimonial principalmente templos y 186 unidades de salud podemos pasar a la siguiente por favor en cuanto al avance por sector tenemos que en vivienda y educación se presentan los mayores avances las acciones concluidas superan el 80% en tanto que es en cultura y salud donde los avances concluidos se encuentran entre el 50 y el 80% esto se debe a que los procesos de restauración y reconstrucción en los inmuebles con valor patrimonial y en los grandes hospitales los procesos de reconstrucción son más complejos y por tanto llevan más tiempo de acuerdo con los criterios de prioridad del programa se ha puesto atención especial en los casos en los que las familias perdieron total o parcialmente sus viviendas y en los casos en los que las comunidades tuvieron afectaciones más graves en sus escuelas esto lo hemos hecho con el propósito de que al finalizar este año no haya alumnos sin aulas ni familias viviendo fuera de sus viviendas así lo que faltará por atender el próximo año serán los casos en los que los daños fueron menores podemos en la presentación pasar las siguientes láminas que son una pequeñísima muestra de lo que se ha hecho en el programa en los diferentes estados en los diferentes sectores el próximo año el programa nacional de reconstrucción contará nuevamente con recursos del presupuesto de egresos de la federación y seguramente podremos dar por concluida la reconstrucción en los estados en los que hubo menos afectaciones y en otros podremos dar por concluida la reconstrucción en alguno o algunos de los sectores en los que llevamos un mayor avance pero vale la pena reafirmar lo planteado ya en varias ocasiones por el presidente esto es que el programa nacional de reconstrucción no se acaba hasta que se acaba es decir que dejará de contar con recursos hasta que hayamos atendido a todas las personas y todas las comunidades afectadas por otra parte es necesario destacar que a través de la comisión intersecretarial para la reconstrucción hemos logrado una adecuada coordinación entre las áreas del gobierno federal responsables del programa asimismo con los gobiernos estatales y municipales se han establecido mecanismos de colaboración que nos han permitido trabajar coordinadamente en el proceso de reconstrucción de cada entidad y cada municipio en los que se lleva a cabo el programa hemos mantenido una estrecha coordinación con los gobernadores de Oaxaca de Chiapas con la jefa de gobierno nos alejó un poquito el COVID pero ya andamos recuperándonos y en particular con los gobiernos municipales hemos encontrado en general un gran apoyo para facilitar a la gente la realización de sus obras debemos reconocer a las fundaciones grandes y pequeñas y a las organizaciones de la sociedad civil que desde la etapa de la emergencia han apoyado a las familias y comunidades afectadas y en esta etapa también han contribuido en la reconstrucción de escuelas viviendas hospitales así como en la restauración de bienes culturales de igual forma tenemos que hacer un reconocimiento a todos los profesionales y trabajadores de la construcción a pequeñas y medianas empresas constructoras y distribuidoras de materiales entre otras que han asumido un compromiso con la gente y con la transformación del país en estos tres años de trabajo se han tenido que superar todo tipo de dificultades y también hay que reconocerlo se han tenido que corregir fallas en 2020 enfrentamos la pandemia y esto nos llevó a adoptar diversas medidas para continuar las obras respetando las disposiciones sanitarias y sobre todo las decisiones de la gente fue una etapa difícil en la que en algunas regiones el desabasto de materiales y la escasez de mano de obra llevó incluso a la suspensión temporal de los trabajos sin embargo a pesar de todo hoy podemos decir que ya nos encontramos al final de este largo proceso podemos decir que más allá de la reconstrucción de viviendas escuelas hospitales y templos se ha logrado también un estado de ánimo distinto en las comunidades que sufrieron los mayores daños se ha logrado generar confianza y tranquilidad y con ellos se está contribuyendo a crear ese ambiente de paz que todos queremos eso nos parece muy importante por eso en este programa decimos que además de que estamos reconstruyendo escuelas casas templos hospitales estamos reconstruyendo esperanza para la transformación del país muchas gracias estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador sean tan amables de ocupar sus lugares amigas amigos de San Cristóbal del estado de Chiapas me da mucho gusto estar aquí en este día en este lugar emblemático porque en San Cristóbal la ciudad real se llevó a cabo un proceso de evangelización desde los tiempos iniciales de la colonia con la orden de los dominicos y ellos se caracterizaron desde entonces por la defensa de los pueblos originarios por la defensa de los indígenas tenían vocación de servicio eran auténticos cristianos que le daban preferencia a los humildes a los pobres y sufrieron mucho para llegar y establecerse aquí en San Cristóbal hubo un naufragio en ese entonces al inicio en los primeros años de la colonia se ahogaron muchos padres dominicos en las costas de Campeche en los límites con Tabasco y luego llega de Fray Bartolomé y hace escuela porque es el principal defensor de los indígenas cuando predominaba la idea de exterminio no lo lograron los invasores considero que por tres razones no lograron exterminar a la población indígena a las distintas diversas culturas culturas que habían en la época prehispánica de nuestro país una razón fue la resistencia de los pueblos que no se sometieron fácilmente otra razón es de que con las epidemias que trajeron los españoles se diezmó la población hace poco en el Zócalo decía yo que cuando llegan los conquistadores los invasores españoles se calcula que en lo que hoy es nuestro país habían 16 millones de habitantes y que 80 años después ya la población apenas era de un millón de habitantes por las enfermedades que se trajeron que no sabían los curanderos aborígenes cómo enfrentarlas y se convertían en terribles epidemias en tres siglos de dominación colonial no se recuperó la población porque en 1821 ahora que estamos conmemorando los 200 años de independencia se tenían alrededor de 8 millones de habitantes entonces esa fue otra razón por la que no se exterminó a la población indígena porque había que proteger la fuerza de trabajo cómo iban a explotar las minas de de dónde iban a obtener peones para las haciendas y la tercera razón por la que se mantuvo la población indígena se conservaron las culturas prehispánicas fue por la defensa que hicieron los misioneros y obispos como Fray Bertolomé de las casas y también como vasco de Quiroga son obispos emblemáticos entonces me da mucho gusto que ahora estemos aquí y que se esté llevando a cabo este programa de reconstrucción en este templo que es historia y que está vinculado al humanismo a la fraternidad al amor al prójimo celebro también que estemos avanzando en el programa de reconstrucción nacional que no se crea mucho David eso de que esto no se acaba hasta que se acaba eso se dice en el béisbol lo decía un béisbolista famoso yo si quiero que se termine el programa de reconstrucción vamos a seguir avanzando para que podamos este año lo máximo el año próximo concluir con todo el programa de reconstrucción nacional se ha ido avanzando mucho en la reconstrucción de viviendas en la reconstrucción de escuelas de centros de salud de los templos que como aquí se ha dicho y todo mundo lo sabe lleva tiempo no es nada más porque en el INA como en el palacio las cosas caminan despacio sino porque se requiere de un trato especial una reconstrucción es una obra de arte y se tiene que tener mucho cuidado y eso lleva tiempo lo entendemos pero que sea eso el motivo no la falta de recursos no el burocratismo no la desidia sino que sigamos adelante avanzando yo le agradezco mucho a los gobernadores hemos contado siempre en este programa de reconstrucción y en otras acciones con el apoyo del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat nos hemos llevado muy bien hemos trabajado juntos por el bien del pueblo de Oaxaca en muchas acciones y en en esto de la reconstrucción en especial hemos estado ya en el Istmo en templos que se han reconstruido y vamos a seguir visitando todas estas obras y le agradezco mucho a Alejandro por su apoyo lo mismo lo mismo tengo que decir en el caso de Claudia Sheinbaum que la verdad como es el caso de otros gobernantes me ayudan me aligeran la carga porque actúan con responsabilidad no tengo que estar recordando apurando a nadie porque Claudia como Alejandro como Rutilio como la mayoría de los gobernadores ayuda a empujar el elefante para que camine y son buenos los resultados en el caso del gobierno de la Ciudad de México a lo mejor se puede pensar otra cosa pero es al gobierno que menos recursos le transfiere la federación muchas gracias este porque en otros casos tenemos que estar transfiriendo recursos más allá de lo que por ley por justicia le corresponde a las entidades federativas en el caso de la Ciudad de México como se ve en este informe la mayor parte de los fondos provienen de ingresos del gobierno de la Ciudad de México y lo más importante es que se está avanzando en las tareas de reconstrucción también en el caso de Chiapas tenemos una muy buena coordinación Chiapas es uno de los estados en que se está invirtiendo más mañana voy a dar un informe en comitán sobre todo el presupuesto federal destinado a Chiapas hay tres estados que están recibiendo más recursos que son Chiapas Oaxaca y Guerrero porque son estados con más pobreza y se atiende a todos se escucha a todos se respeta a todos pero se le da preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres me da mucho gusto y así termino estar aquí reitero este es un lugar histórico emblemático no sólo por lo que significó la obra de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los pueblos indígenas sino también por la historia reciente del papel de obispos como don Samuel Ruiz aquí en Chiapas el papel del obispo Vera del obispo Arismendi ahora el nuevo obispo de San Cristóbal que nos da mucho gusto que nos acompañe tenemos muy buena relación con el representante del Papa Francisco en México el nuncio Coppola que es una gente muy cercana al pensamiento del Papa Francisco que para mí es el Papa más apegado a la doctrina cristiana que se haya tenido en mucho tiempo es un Papa con sensibilidad social es un Papa que se ha pronunciado en favor de los pobres lo que tienen que hacer todas las iglesias no se puede hablar de religión sin tomar partido por los humildes por los pobres y eso es lo que hace el Papa Francisco por eso tiene todo nuestro respeto nuestra admiración y también le agradecemos mucho que por ser de esa forma la iglesia en México tenga una postura de respeto al Estado laico y que se actúe sin intervenir en asuntos que corresponden a la vida civil por el Papa Francisco también se aplica en México la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César me dio mucho gusto estar aquí en San Cristóbal luego de estar en un plantón estuve ahí haciendo una protesta para no olvidar aquellos tiempos muchas gracias amigas y amigos les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano chau un chau lo que no 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 n chau así Gracias. De esta manera concluye este evento, se despide de todos ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. Gracias.